Música Gráficas de diferentes escenarios de la pandemia presentadas por el diario Washington Post La llamada curva exponencial que preocupa a los expertos Si el número de casos continúa duplicándose cada tres días, en mayo habrá millones de casos en todo el mundo Estas gráficas son solamente matemáticas Según los profesionales de la salud pública, la propagación puede ralentizarse si la gente pone en práctica el distanciamiento social Evitando los lugares públicos y en general, y limitando sus movimientos Aún así, si no se toman medidas, este virus continuará expandiéndose exponencialmente durante los próximos meses Esta es una simulación acerca de cómo se extendería una enfermedad ficticia entre la población En este primer escenario, en esta simulación, se puede ver lo que ocurre cuando un virus se propaga en una población de 200 habitantes Sin ningún tipo de restricción o cuarentena Se empieza colocando a cada persona en un lugar al azar, moviéndose en una dirección al azar E introducimos una persona enferma, contagiada Las bolitas azules son personas sanas Las bolitas naranjas son personas que ya se encuentran enfermas, infectadas Y las bolitas moradas son las personas que se van recuperando En esta gráfica se puede ver cómo crece la curva naranja, que representa el número de personas enfermas Crece rápidamente a medida que la enfermedad se extiende y cae igual de rápido a medida que esas personas se van recuperando Esta curva exponencial es la que preocupa a los expertos, ya que es la más peligrosa para la población En este segundo escenario es cuando se decide separar a la población Pero se logra colar un infectado en la población sana Entonces también todos se infectan, pero la curva de la que hablan los expertos es menos peligrosa Es un poco más baja En este escenario se representa una cuarentena forzosa Como la que el gobierno chino impuso en la provincia de Hubei, la zona cero de la enfermedad Pero como comentan los expertos en salud pública Está probado que es imposible conseguir aislar completamente a la población enferma de la sana Lina Wynn, antigua comisaria de salud de la ciudad de Baltimore Explicó al The Washington Post en enero las dificultades de imponer cuarentenas forzosas Muchas personas trabajan en la ciudad y viven en los alrededores y viceversa, dijo Wynn ¿Se separaría la gente de sus familiares? ¿Cómo cerraríamos todas las carreteras? ¿Cómo mandaríamos entonces provisiones a esas zonas? Algunas personas acabarán saliendo a la calle Quizás no puedan quedarse en casa por motivos de trabajo u otras obligaciones O quizás simplemente han decidido que no quieren seguir los consejos de las autoridades sanitarias Esas personas no solamente tienen más posibilidades de enfermar Ellos también tienen posibilidades de expandir la enfermedad, entre otros En el tercer escenario, en este se puede ver lo que ocurre cuando una cuarta parte de la población Continúa moviéndose mientras los otros tres cuartos adoptan la estrategia que los expertos en salud Han denominado distanciamiento social Quedarse gran parte de la población en casa Un mayor distanciamiento social hace que más personas permanezcan sanas Puede intentarse empujar a la gente a que no salga a la calle eliminando las razones para hacerlo Controlar el deseo de la gente de estar en espacios públicos cerrados Esos espacios públicos donde se acumula gran cantidad de personas Como eventos masivos, conciertos de artistas, cines, teatros, etc En este escenario, la curva de la enfermedad avanza más lenta y menos pronunciada Es menos peligrosa y daría tiempo a los sistemas de salud atender a más personas Y por último, el cuarto escenario En esta simulación solo se deja mover a una octava parte de la población Es como lo que se está implementando en estos momentos en Italia y España Donde la mayor parte de la población permanece en cuarentena dentro de sus casas Se puede ver que la curva de la enfermedad ya no ataca tan peligrosamente como en el primer escenario La curva ya es más plana, por lo tanto habrá un contagio más lento Le daría más tiempo a los sistemas de salud lograr controlar la infección Por eso recomiendan resguardarse en casa para lograr contener la propagación Para no afectar a la población que es más vulnerable Que son las personas de la tercera edad, las personas enfermas y los niños Aquí se pueden observar las cuatro gráficas donde se comparan los diferentes escenarios El escenario donde no hay ningún control El escenario donde hay una intensa cuarentena El escenario donde hay distanciamiento moderado entre la gente Y el escenario donde hay distanciamiento exhaustivo entre la población Por lo tanto, según estas gráficas Lo mejor es el distanciamiento exhaustivo Donde la mayor cantidad de personas se encuentra resguardada en cuarentena en sus casas Para así, ralentizar la propagación y hacer que los sistemas de salud no colapsen Y puedan ofrecer más servicios a la población Y para así, ralentizar la población